Vestigio e Internacional Universidad de Alcalá Visítanos en grados.uah.es Y descubre lo que puedes llegar a ser Arganta Onda Cero 100.0 FM Servicios Informativos con Natalia Sánchez 1 y 43 minutos Buenas tardes, la Consejería de Educación Es partidaria de solicitar al juzgado Que agilice su decisión sobre las demandas Interpuestas en relación a los terrenos Destinados para construir el nuevo Instituto de Loeches Afirman que pensaban que esta situación de espera Era algo provisional, pero parece que se consolida Y el próximo año se duplicarían El número de alumnos de Loeches que acudan Hasta Coslada si no llega a comenzar A construirse este centro escolar Enseguida les contamos más detalles Antes repasamos otras noticias en titulares La Comunidad de Madrid estudia adelantar A junio los exámenes de septiembre Porque aseguran que después del verano Hay más suspensos Los datos del curso pasado indican que El 58% de los alumnos de bachillerato No superó ninguna materia A los exámenes extraordinarios de septiembre El Ayuntamiento de Campo Real solicita El recibo de Libia a todos los vecinos Que quieran empadronarse la localidad Esta práctica es habitual en el municipio Y a pesar de ser ilegal Los requisitos para empadronarse Los establece el propio consistorio Familias de Rivas acogen A 35 menores refugiados del Sáhara Durante este verano La iniciativa está enmarcada Dentro del programa Vacaciones en Paz En la que lleva trabajando el municipio Desde hace 20 años Nos vamos ahora a conocer el tráfico En la comarca sureste de la Comunidad de Madrid Comenzamos con la DGT Un espacio que patrocina Olipes En la actualidad un referente Petroquímico internacional Con presencia en más de 30 países Olipes High Quality Lubricants Le ofrece la información del tráfico ¿Cuál es el estado de las carreteras? Anselmo Mancebo, buenas tardes Muy buenas tardes Los conductores de la zona de Arganda Una mañana más no se van a encontrar Con problemas importantes En ninguna de las calzadas Afortunadamente insistimos En todas las vías Y al menos de momento Se está circulando con total fluidez De momento insistimos Nivel de servicio blanco Olipes High Quality Lubricants Le ha facilitado la información del tráfico Vamos con la información del tiempo Hoy miércoles se mantienen las temperaturas Se nos presenta una jornada soleada Que se mantendrá a lo largo del día Nos situamos entre los 33 grados de máxima Y 18 grados de mínima De cara a los próximos días Las temperaturas seguirán en la misma tendencia En este momento nos encontramos A 32 grados en Arganda Miércoles 22 de junio Nos centramos en lo hecho Si es que la Consejería de Educación Es partidaria de solicitar al juzgado Que agilice su decisión Sobre las demandas interpuestas En relación a los terrenos destinados Para construir el nuevo instituto Este lunes se ha reunido El alcalde del municipio Antonio Notario Con el director general De infraestructuras de la Consejería Lo hace tras las diferentes concentraciones Que han realizado los padres y madres De alumnos solicitando este instituto Para que sus hijos No tengan que desplazarse a otro municipio En este caso a Coslada Afirman que pensaban Que esta situación de espera Era algo provisional Pero parece que se consolida Y el próximo año Se duplicarían el número de alumnos De Lo Eches Que acuden hasta Coslada Si no llega a comenzar A construirse este centro escolar En este momento Todavía no han comenzado las obras Ya que se interpusieron Dos demandas Sobre los terrenos elegidos El juez no ha dictado medidas cautelares Que impidan su construcción Pero tampoco las ha autorizado Por ello Desde la Comunidad de Madrid Quieren que se pronuncie Para poder comenzar las obras Y los padres Que han creado La plataforma Instituto Lo Eches Ya Han convocado Una concentración ruidosa En la Plaza de la Villa Durante la celebración Del Pleno Municipal Convocado para mañana jueves Seguimos en materia educativa Y es que la Comunidad de Madrid Estudie a adelantar a junio Los exámenes de septiembre Porque aseguran Que después del verano Hay más suspensos Así lo ha anunciado La Presidenta Cristina Cifuentes Su intención Es ponerlo en marcha A partir del próximo curso 2017-2018 Consideran que septiembre Suspenden muchos alumnos Y creen que realizando Las pruebas de recuperación En junio Se podría aumentar El número de aprobados Por su parte Están estudiando Que los alumnos Que sí que hayan aprobado Todo en junio Durante las semanas Que los suspensos Tengan que recuperar Estos harían actividades Voluntarias y recreativas En los centros educativos Los datos del curso pasado Indican que el 58% De los alumnos de bachillerato No superó Ninguna materia En los exámenes Extraordinarios de septiembre Y en formación profesional Ese porcentaje Alcanza incluso El 67% Una de las ventajas Que ven es que Al adelantar estos exámenes Ahorraría a las familias El gasto en profesores de apoyo Ya que las clases de recuperación Se impartirían En los propios centros Y docentes Y aseguran Que esto facilitaría A los centros La organización Del nuevo curso Los horarios Y la asignación De profesores Más noticias El Ayuntamiento De Camporreal Solicita el recibo De Libia A todos los vecinos Que quieran empadronarse En la localidad Esta práctica Es habitual En el municipio Y es ilegal Paradójicamente Los requisitos Para empadronarse Los establece El propio consistorio El conflito Surge cuando La persona Que desea empadronarse Vive en régimen De alquiler Y al no poder Obligar al propietario De la vivienda A pagar el recibo Del IBI Por lo que Tampoco debería Sufrir las consecuencias Del impago De impuestos Los vecinos Los vecinos Que llegan Al municipio Y desean Empadronarse Lo hacen Entre otros Supuestos Para acceder Al colegio Público Conseguir La tarjeta Sanitaria O votar En las elecciones Abogados Ya han confirmado La ilegalidad De la práctica Y aseguran Que la solución Es interponer Una demanda Por la vía De lo contencioso Administrativo Los costes De la medida Pueden ascender A 1500 euros Y una demora En el tiempo De hasta 4 años Aproximadamente Otra opción Más rápida Y fácil Sería que Más noticias Familias de Rivas Acogen a 35 Menores refugiados Del Sáhara Durante este verano La iniciativa Está marcada Dentro del programa Vacaciones en Paz En las que lleva Trabajando el municipio Desde hace 20 años Acogen a niños Saharauis De entre 8 y 12 años De edad Para que disfruten De un verano Como el resto De los menores Y no tengan que pasar Por las extremas Temperaturas Del desierto En el que habitan Y que llegan a alcanzar Los 60 grados Durante estos meses Nos ofrece más detalles Curro Corrales Concejal de Cooperación En Rivas Vacaciones en Paz Es un proyecto Que emprenden Las entidades Solidarias Con el pueblo saharaui Y el pueblo español Y que en concreto En la ciudad de Rivas Lleva ya 20 años Impulsada Bajo la Coordinación De la asociación Local Rivas Sahel Se trata De dar la oportunidad Durante las vacaciones De verano De que familias De la ciudad Puedan acoger A niños y niñas Saharaui Refugiados En los campos De refugiados Saharauis En Argelia Que por una parte Durante ese tiempo Tan duro Climatológicamente Del verano En el desierto Pasan Un verano Con una mayor Calidad de vida Y además supone Una inversión En sensibilización En las familias Y la sociedad española Sobre la causa Saharaui Y este año Cumple 20 años Se programa En nuestra ciudad Y tenemos el honor De acoger A 35 niños y niñas Corrales Señala que las familias Ripenses Que optan por ayudar A estos niños Son familias Que tienen un nivel De rentas normales Y asegura Que no es necesario Tener un alto poder Adquisitivo Sino querer ser solidario Las familias Que acogen A los niños y niñas Saharauis En Rivas Son familias Normales Que integran A estos niños y niñas En su vida familiar Del verano Y nada más De tener Un especial nivel Adquisitivo Ni ninguna Condición Especial Más allá de la de Ser solidarios Y querer dedicar Este tiempo Del verano Este verano En este caso A hacer Que estos niños Tengan Unas oportunidades Que habitualmente No tienen Y a contribuir A su civilización Con el tema Del Sáhara El concejal Ha manifestado Su preocupación Ya que afirma Que estos niños Esperaban que llegaran A Madrid En el día de ayer Pero que aún El gobierno regional No ha firmado Las autorizaciones Necesarias En este momento Estaban previstos Que empezasen A venir Los niños y niñas Que vienen a nuestra ciudad Desde el día de ayer Y sin embargo Pues estamos en un momento De cierto impas Preocupante Porque no se han Ramitado por parte De la delegación Del gobierno De la Comunidad De Madrid Todas las autorizaciones Para la llegada De los niños Son 247 niños y niñas Cerca de 300 niños y niñas Que vienen a la Comunidad De Madrid Y bueno Pues una cuestión Burocrática Ha tenido que Verse Retardado Y hasta este momento Suspendido Ciertamente La llegada De los niños y niñas Una situación Que están denunciando Los colectivos De celebridad Con el Sáhara Para Bueno Pues para presionar Para que esta situación Se resuelva Lo antes posible La convivencia De estos niños En Rivas Se prolongará Hasta finales de agosto Cuando los menores Volverán a los campamentos De refugiados En Tinduf Al sur de Argelia Y asegura Que durante su estancia En España Participan en actividades De ocio Cultura Deporte Y además Harán excursiones También reciben Revisiones médicas Que en su país De origen No tienen Durante este tiempo Además De todo lo que significa Alejarse de la vida Tan dura Del desierto Pues a nivel De Dipersión Ocio Cultura Etcétera Deporte Etcétera Tienen lógicamente La oportunidad De Bueno Pues de Acceder A Plenarios servicios Que En su vida diaria En el Sáhara Pues no En el desierto No tienen ¿No? Como por ejemplo Efectivamente Las revisiones médicas O La posibilidad De Comprar Determinados Materiales Sanitarios O de otro tipo Desde unas gafas Hasta un aparato Dental O ropa Sinceramente Que luego Llevan de vuelta A sus Campamentos De refugiados ¿No? La asociación Río Asagel En colaboración Con el Ayuntamiento Rupense Ha preparado Una fiesta De bienvenida Para este sábado 25 de junio En la casa De asociaciones Desde las 7 de la tarde Y habrá una merienda Con juegos Para la infancia Más asuntos San Martín De la Vega Destina 10.000 euros Al pago de becas De libros De texto Y material escolar Las podrán solicitar Aquellas familias Que perciban La renta mínima De inserción O estén en situación De vulnerabilidad Y cuyos hijos Empadronados En el municipio Estén escolarizados En cualquiera De los centros Sostenidos Con fondos públicos De la localidad Durante el curso 2016-2017 El plazo De solicitud Estará disponible Hasta el próximo 15 de julio Desde la fecha De la publicación Al 30 de septiembre Los beneficiarios De la beca Podrán adquirir Los libros de texto Del curso correspondiente Según explica El concejal De educación Saturnino Catalán El importe Que se abonará Por becado Será de 100 euros Pudiendo destinar Un 20% A la compra De material escolar Más cosas Último día Para presentar En el Ayuntamiento De Belilla De San Antonio La solicitud Para el puesto De trabajo De peón operario Avanzado Las bases Que regula La bolsa De empleo Están publicadas En la página Web del Ayuntamiento En ellas Se establece Los requisitos De los candidatos Que deberán tener Nacionalidad española O la de cualquier Estado de aplicación De libre circulación De trabajadores Tener 16 años O más Sin exceder La edad máxima De jubilación Poseer los requisitos Mínimos de titulación Según categoría Y especialidad Que se solicita Los interesados Deberán entregar La solicitud En el Ayuntamiento Como máximo A lo largo Del día de hoy El documento Se podrá obtener De forma presencial En el consistorio O a través De la web municipal Junto con la solicitud Habrá que aportar Otros documentos Como fotocopia Del DNI Y pueden consultar Las bases Y más información En la web municipal Más asuntos Los partidos políticos Continúan con su Particular campaña Electoral Hoy visitarán Arganda Diferentes personalidades Del Partido Socialista Y además Ciudadanos Dará información A los votantes Sobre su programa En concreto Los socialistas Tendrán un encuentro Vecinal A las 7 de la tarde En el centro de mayores De la localidad Y acudirán Juan José Laborda Presidente del Senado De España Jonás Fernández Diputado En el Parlamento Europeo Y Domènech Ruiz Candidato del PSOE Al Senado Por Madrid Hablarán de sus propuestas Para las elecciones generales De este domingo Y pedirán el voto Por su parte El Grupo Ciudadanos Informará en una carpa En la Plaza de la Bienvenida En horario de 7 a 9 de la noche Unas segundas elecciones Que se producen Por primera vez en España Al no haber podido formar Un gobierno Tras los comicios Del 20 de diciembre Más cosas Llega a Rivas La Semana de la Juventud Se prolongará Esta mañana Jueves 23 de junio El municipio Acogerá diferentes actividades En las que participan 25 entidades Y más de 400 Jóvenes La 19ª edición De esta iniciativa Está organizada Por colectivos juveniles De Rivas Que desde enero Han perfilado Su contenido En 10 asambleas La financiación Y el apoyo logístico Lo aporta al ayuntamiento Un total de 12.000 euros El lema de este año Es Juventud Una actitud Todos los interesados Pueden participar Independientemente De si se pertenece A una asociación O no Aida Castillejo Concejal de Juventud Nos da más detalles Bueno pues esta iniciativa La llevamos haciendo De forma continuada Durante 19 años Nació siendo una demanda De los jóvenes Y las jóvenes En nuestro municipio En Rivas Y ya se ha convertido En un acontecimiento Anual Que viene Pues eso 19 años Haciéndola Son ellos y ellas mismas Quienes se encargan De todo lo que tiene que ver Con los preparativos Y de alguna forma Refleja el trabajo De todas las asociaciones Que vierten un poco A la ciudad Que es lo que hacen Durante todo el año En esta semana Habrá actividades variadas Como conciertos De rock o rap Exhibiciones de circo Escalada o skate Bueno pues son actividades Dirigidas a toda la población En especial A la población joven Ritense Pero no hacemos distinción También dejamos Que participen Personas más mayores En este año Participan 25 colectivos juveniles Esto hace que En la organización Estén implicados Más de Más de 400 jóvenes Del municipio Que se han ido organizando En hasta 10 asambleas Que empezaron en enero Y que han creado Una comisión de difusión En la que participan Miembros De las asociaciones Para dar un poco De publicidad A todo lo que tiene que ver Con la semana de la juventud Las actividades Son muy variadas Porque las asambleas Así lo son Van desde Conciertos de rock De rap Exhibiciones de circo Slackline Competiciones de escalada De skate En fin Jornadas de arte juvenil Bueno pues un montón De actividades Que tienen que ver Bueno pues con la diversidad De asociaciones juveniles Que tenemos en nuestro municipio Las actividades Se desarrollarán Durante toda la semana Y se concentrarán En los alrededores Del parque de Asturias La participación infanto-juvenil Creo que es algo Que tenemos que tener Muy en cuenta Los ayuntamientos Y también las ciudades Es algo que demandamos Desde la parte más joven De las ciudades Y creo que en esta semana Rivas se pone otra vez En el mapa De la participación juvenil Es nuestra semana Debemos de acudir a ella Tenemos que saber Qué asociaciones Tenemos en nuestro municipio Cómo trabajan Y sobre todo Ser capaces de tejerle Entre la diversidad De asociaciones Que tenemos Pasarle bien Conocer las asociaciones Y a partir de ahí Continuar un trabajo Conjunto entre todos Los jóvenes Y las jóvenes de arriba Pueden consultar El programa completo En la web municipal Y Torres de Alameda Abre hoy su piscina municipal Con una subida en las tarifas Los precios de acceso A la piscina No habían variado Desde hace años Pero a los vecinos Estas novedades Les parecen excesivos Sobre todo En los abonos de temporada Esta subida de precios En las entradas Ha sido discutida Hasta en tres plenos Y finalmente se aprobaron Con el voto en contra De ciudadanos Hoy por ser el día de apertura La entrada es gratuita El resto de días La entrada general en laborables Será de cinco euros Para los fines de semana Y festivos Siete euros En ambos casos Un euro más que el año pasado Y en el caso De los bonos de temporada El precio varía En función del número De miembros de la familia Si está formada Por dos personas Pagarán 80 euros Para todo el verano 95 si son tres Y 110 euros A partir de cuatro miembros Y hasta ahora Independientemente Del número de personas Que la integraran Era 80 euros Este año Se crea el bono De diez baños Que vale 40 euros En laborables Y 56 para fines de semana Y existe un precio reducido Para cada una De las modalidades Del que se pueden beneficiar Los niños De entre 6 y 16 años Y los mayores De 64 años Una y 59 minutos Como dio apunte Les indicamos La farmacia de guardia Que estará hoy abierta En Argandá Y es la que se encuentra En la calle Sazperal Número 25 Que pasen una buena tarde Hasta mañana Mariano Rajoy Matiza en Onda Cero El presidente En funciones No descarta esta vez Presentarse a la investidura